A raíz de la finalización de la declaratoria de emergencia por el COVID-19, los consejos municipales deben de regresar a la presencialidad. Por eso es que estoy presentando un proyecto de ley para que sean los consejos municipales los que puedan decidir si regresan a la presencialidad o si se pueden mantener en la virtualidad. Hoy más que nunca la tecnología avanza a pasos agigantados y los consejos municipales no se pueden quedar atrás.